Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve Chachi, ¿pero qué es lo que tú haces así en cuatro patations al aire libre? ¿Qué es lo que te pasa? Sacuarina, que hoy es el día de la Eclipse, mami, y lo quiero ver completico, sin perderme ni un detalle Chachi, mijito, ¿pero quién te dijo que la Eclization se ve así en esa posición? ¿Tú no sabes nada de Eclization? Sancavillón, ¿pero qué le pasa al pomo de bicarbonato con pata este? Dice que yo no sé nada de los Eclipses, cuando yo estuve trabajando cinco años en el Instituto de Meteorología ¿Ah sí? ¿Y a qué te dedicabas allí? Yo, a limpiar tubos, yo le limpiaba el tubo a Rubiera, al difunto Armando Lima, sí, el que decía, le deseo lo mejor, y a todos los meteorólogos de allí Ven acá, Chachi, y de verdad tú piensas que limpiando tubos, ibas a aprender algo de los Eclipses Ay, Sancavillón, perdónala, que lo que tienes son dos megabytes de neuronas solamente Niña, los tubos que yo limpiaba, eran los tubos de los telescopios, mami, para que ellos pudieran ver mejor las cosas Sí, todo eso está muy bonito, pero ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Aprendí que los Eclipses no se pueden mirar así directamente porque se te pueden dañar los ojos Entonces, por eso estoy así en cuatro patas, para poderlo ver, y si se va a joder un ojo, que sea el que ya está jodido Dime algo Y sigo siendo yo, el que sigue pegando Y sigo siendo yo, el que suene en todos los lados